Este año lo empecé con un short en el que os decía esto. Esto que veis aquí era mi oro líquido de mi cuenta. Para el que no sepa qué es el oro líquido, es una soma del oro en cartera y también, obviamente, todos los materiales, todos los objetos que se pueden vender que no estén vinculados. En mi mayoría, era casi todo legendarias. Actualmente, este que veis aquí es mi oro líquido total. Del cual, 600 de los oros no son más que bolsas de equipamiento puestas en mis personajes. Los otros 238 oros son infusiones a la agonía que utilizo en mis dos personajes que llevo a fractales. Por lo que ahora mismo, lo que tengo es literalmente esto. Y muchos de vosotros entrasteis en pánico creyendo que había perdido mi cuenta, pero no era más que el inicio de una nueva serie donde he ido haciendo oro en Twitch todas las tardes en directo, solo con los métodos que enseño en el Patreon y de la forma más dura posible. Empezando desde cero, sin oro, sin materiales y sin esquirlas espirituales ni otro tipo de monedas. Hoy ya han pasado 30 días. Hemos completado un mes con varios días de descanso, de entremedios, cierto es, pero este sería nuestro oro actual. Y en este vídeo os haré un pequeño resumen de cómo pasé de cero oros con una cuenta desastrosa a 7500 durante solo el primer mes. Durante el primer día hice los logros diarios para conseguir los dos primeros de oro. Pero eso sí, los de mundo contra mundo prioritariamente. Y una vez hechos, fui a fractales y me hice una ronda de T4s y CMs. Con esto ya me puse cerca de los 30 oros. Es cierto que la gente me decía, Evortus, tú que tienes nivel y gente buena con quien hacerlo, porque no te haces una ronda de raíz rápida y sacas 60 oros en un par de horitas. Pero la verdad es que no quería meter algo así, ya que me parecía injusto para el inicio porque me pondría en 100 oros demasiado fácil. Con esos 30 oros que tenía, empecé a hacer algo de flip con los extels del Patreon. Y a la vez que iba farmeando magia volátil. Este farmeo era para, un par de días después, sacarme un set de T6 bastante barato para ir empezando a funcionar. Al cabo de un par de horas, ya me encontraba sobre los 60 oros, ya que el flip, cuando tienes poco oro, genera muy poquito, pero cuando tienes miles puedes generar cientos de oros diarios. Con los 60 oros decidí que, mientras mapeaba End of Dragons, porque ya había terminado el farmeo de magia volátil, iba a seguir con el flip y el crafting. Así que acabé el primer día, con unos 110 oros y algunos mapas ya terminados. La verdad es que, dicho así, suena bastante fácil, pero fue algo duro. Pero sobre todo, se me hizo un poquito más largo porque estaba en directo. Fuera de directo, y a mi bola, podría haberlo conseguido en la mitad de tiempo de calle, pero entre hablar con el chat, reaccionar a cosas que me pasan, y demás cosas, acabo yendo más lento. Pero también tengo que decir que se me hace más ameno y divertido. Los primeros días seguí mapeando, haciendo mundo contra mundo para el don de batalla. Fractales para sacar esquilas espirituales y un poquito de crudo. Y farmeando meta-eventos de End of Dragons para los favores imperiales y haciendo algo de oro todos los días con flip y crafting. Obviamente estos dos se hacen mucho más cómodo si tienes ya herramientas para ello. Para eso tenéis GW2, BLTC y otro tipo de páginas. En mi caso, utilizo los excels que tengo subidos a mi Patreon, porque para eso los tengo, ¿no? El décimo día, antes de comenzarlo, hice un pequeño resumen de cómo íbamos con el reto. Tenemos 160 esquilas, empezamos con cero. Tenemos algunos favores imperiales y tenemos que seguir el farmeo. Y lo más importante es que ya tenemos vendiendo un mandoble, digo un mandoble, un báculo legendario en el bazar, que además somos los primeros, por 2.600 oros. Lo cual va a dejar nuestra cartera con, pues mira, 2.600 por 0,9, porque el 5% ya se ha pagado, más 116. Nos va a dejar con casi 2.500 oros. Obviamente, con los fractales y demás, superaremos los 2.500 oros en los primeros 10 días, que es el tramo más difícil. Por lo tanto, empezamos el décimo día y último día antes de hacer el propio resumen para YouTube, con lo siguiente, unos 2.500 oros, bueno, 2.450, vamos a superar los 2.500 y además vamos a dejar esto en camino ya para la siguiente legendaria. En este momento ya estábamos con un tercio del oro en un tercio del tiempo, pero era el tramo más difícil de todos, así que aquí estaba motivadísimo para terminar el mes con 10k. Pero con el paso del tiempo, mantener este ritmo se me hizo muy pesado, así que decidí que iría más lento a por los 7.500. Entre los días 10 y 20, me dediqué a crear legendarias y venderlas en el bazar, ya sea farmeándolas yo o de otras maneras, que ahora os contaré. También las vendí por ectoplasmas, ¿para qué? Para utilizar estos ectoplasmas con diferentes métodos de goldmaking que yo enseño en el Patreon para poder sacarles un beneficio mucho mayor. Y entonces así poder hacer cadenas del líquido, que es como yo las llamo, para poder transformar una legendaria en varias legendarias. Y además, fuera de directo, utilizaba métodos del Patreon de rango varón, que son métodos más secretos que impartiría a unos niveles más altos y que me darían mucho más beneficio y entre ellos ectoplasmas completamente gratuitos. Llegué al día 20 con lo esperado, 5.000 oros, a quien comencé a dejar de lado el flip y el crafting para ir muy chilling. Sin duda, si hubiese hecho flip y crafting durante estos días, habría llegado a los 10k sin ninguna duda. Pero decidí ir más calmado y hacer otras cosas, sobre todo pasarme el God of War y bueno, jugar a otros juegos como el Crusader King que estamos jugando ahora. Así que nada, creé otra legendaria y lo más importante, comencé a comprar dones del dominio a los jugadores. Comprando así dones para crearme más de 8 legendarias en 10 días. Obviamente, de estas legendarias sacaba un profit mínimo, tan solo ganaba con suerte entre 100 y 200 oros por transacción, mientras que el comprador gana un mínimo de 650. Pero bueno, al final este método no consiste en sacar grandes profits por transacción, sino hacer muchas transacciones de profits más bajos para tener una gran suma total de beneficios. También durante estos días seguí farmeando esquilas espirituales con el farmeo del Patreon. Este lo hacía fuera de directo, obviamente, ya que son métodos exclusivos para quienes me apoyan desde esta plataforma. Y además, también hacía fractales para más de lo mismo, esquilas espirituales, pero también para sacar algo de oro de beneficio. Obviamente, el mundo contra el mundo para dones de batalla no podía faltar, además de las diarias. Tres días antes de acabar el mes, expliqué una cosa muy importante. Es cómo ser forger, es decir, cómo sacar dinero con la forja mística tirando para sacar precursoras. Comenté que todos estos métodos los hice fuera de directo, que también los explico, obviamente, en el Patreon, aunque si buscáis por YouTube tenéis algún vídeo mío comentándolo. Y bueno, todo esto fue para un día en directo, ese mismo, tirar exóticos a la forja con beneficios, bueno, ya veríamos si más o menos altos. Al tener tan poco oro, no quise hacer mucha inversión, así que saqué un beneficio aproximado de unos 300 o 400 oros tirando a forja con este método. Me hace hiper cómodo. ¡Pum! ¡Achita tirando focos, chicos! Vale, le llevamos dos. Si que hay una más, F los que votaste es la primera opción. 160 oros, así que ya llevo de profit solo de press. Si estos 156, mira, son 156 más 100 por 0,9 menos 40. Se me queda, ya llevo 190 más todos los exóticos. Ya llevaré más de 200 oros de beneficio en este rato. Antes de continuar, deciros que algunos de los directos interesantes los voy subiendo íntegros a Virtus Gaming, el canal secundario donde también subo otros juegos. Así que chicos, id a suscribiros que me apoya muchísimo. Antes de que lleguen los comentarios del típico erudito cuyo conocimiento real del juego y de la forja mística se limita a lo que le dijo su amigo, el que sabe aún menos pero tiene más imaginación para decir chorradas, sí, es un método de hacer oro fiable y que funciona 100% seguro. Es más, aquí tenéis los resultados de la gente a la que yo he enseñado a hacer esto. Es más, hay gente del Patreon que a día de hoy todo el oro que saca mensualmente es haciendo precursoras. Y además de estas capturas que estáis viendo el 90% saldrían full profit ya que se juega con la estadística y la reducción de costes al mínimo y no con el azar y la suerte. Así que bueno, esto sería un resumen. Si estás viendo este vídeo y son más de las 4 de la tarde hora española o restar de entre 6 y 8 horas y sois de lata, seguramente estén directo avanzando con el gold making así que voy a verme a twitch.tv barra vortus43. Y bueno, antes de irme os recuerdo que tenéis abajo el enlace de Patreon por si queréis uniros y este mes el objetivo base son 15.000 aunque lo deseado son 20k. Sea como sea, si os ha gustado y queréis más contenido suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!